bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más acá en qué compra quién vende y quién renta en el salvador te saluda jason galvez acá en nueva concepción chalatenango en esta oportunidad en barrio el rosario y estamos a escasos metros de el parque que está hacia el sur esta propiedad se encuentra al norte de el parque central a escasos metros y si usted quiere saber la ubicación por supuesto en la descripción de este vídeo se lo vamos a dar a conocer la propiedad para aquellos que les gusta de un solo el precio saber y para ello también tenemos de invitado especial a nuestro amigo que tienes qué número de teléfono para mayor información al más 503 72 72 76 02 para mayor información bueno así que tú te vas a encargar de recibir a todos aquellos que vengan a visitar esta propiedad a la venta y darles algunos detalles por ejemplo jose qué medidas tenemos de frente de frente tenemos 18 metros punto 90 18 metros punto 90 pero amigos hay que aclarar algo y eso con las tomas de nuestro drone va a ser posible lo que les vamos a mostrar porque es una l verdad jose entonces cuántos metros cuadrados son a disposición son 245 metros cuadrados así que estamos hablando de 245 metros cuadrados una casa que ya tiene más de tres décadas de haber sido construida quiero comentarles algo para que ustedes tengan una referencia la casa originalmente era una sola propiedad pero esto es una desmembración que hubo y entonces desde acá donde se está observando esta división de colores comienza la propiedad la casa quiero comentarles amigos y amigas que es una casa que tiene todos los servicios disponibles agua energía eléctrica y aguas negras estamos hablando de una casa urbanizada en el mero casco de concepción chalatenango así que otro de los detalles que cuenta la propiedad es alumbrado eléctrico acceso a internet y por supuesto calle ya de concreto y también cuenta con los servicios de recolección de basura así que estamos hablando una casa urbanizada bueno ya con estas características vamos a seguirle dando algunos detalles para que usted tenga una referencia por ejemplo acá tenemos la parte que es la de donde la acera que tiene unas leves quebraduras a que usted pueda reparar pero algo que también vamos a informar amigos recuerden es una casa usada pero tiene ciertas características o bondades que les voy a mencionar por ejemplo acá tenemos un plafón que alrededor de 8 por 6 estamos hablando de más de 24 metros cuadrados de plafón que están listos para que usted pueda construir en una segunda planta si usted lo desea así que esto hay que tomarlo en cuenta que es un buen punto para aquellos que deseen construir otra cosa amigos y amigas usted en esta área como usted puede observar acá tenemos un negocio un establecimiento de jugos y licuados entonces estamos acá tenemos acá lo que es el vecino con un pequeño establecimiento de licuados así que si usted es visionario y puede emprender pues le dejo esta propuesta en la parte de acá cabe perfectamente una propiedad y separa esta otra que quiere decir que usted puede perfectamente construir segundo nivel y tener la oportunidad de tener un negocio acá así que si usted quiere modificaría el sistema con un sistema de cortinas y ya tuviera un espacio para algún comercio y zona habitacional en la segunda planta eso es una idea que le estamos dando como referencia ya que estamos hablando que es una zona urbana cerca de el parque y por supuesto que tiene suficiente terreno para la construcción y ampliación bueno ya dándoles estos aspectos que yo les estoy recomendando como una idea o una sugerencia usted está en la libertad de poder hacer lo que usted crea conveniente acá tenemos los vecinos que es muy importante saber cómo está esta zona recuerde que esta área de chalatenango está al costado norte de san salvador en la descripción de este vídeo vamos a dejar por supuesto las ubicaciones cuánto hay de distancia hacia chalatenango hacia san salvador aeropuerto y otros lugares más así que ya saben actualmente también cabe destacar amigos y amigas que la propiedad está alquilada está alquilada a una persona canadiense donde usted puede continuar lo que es la parte de el alquiler así que usted puede continuar y el precio de alquiler por el momento es de 300 dólares si usted desea continuar el alquiler con esta persona que es extranjera no hay ningún problema está dispuesto a hacer nuevo contrato de lo contrario se le van a dar dos meses al inquilino para que desaloje y ya tenga la posibilidad de tener a su disposición al 100% esta casa así que bueno amigos vamos a pausar para mostrarles que hay en el interior de esta propiedad así que bueno llegamos al momento de mostrarles el interior de esta casa y vamos a comenzar con el piso como ustedes pueden observar el piso es el piso tradicional que se ha utilizado en los últimos 30 40 años acá en el salvador la configuración de esta propiedad se la vamos a describir de la siguiente manera al nomás entrar al costado derecho tenemos el área de cocina que se ha asignado para los que habitan esta casa acá justo en este lugar pueden observar que está una pileta o una poceta como usted quiera llamarle que es donde usted pueda lavar los trastes en esta parte de acá ustedes si quieren un futuro la puede demoler verdad y darle un mejor enfoque si usted lo desea y justo arriba está el plafón que usted vio unos minutos atrás todo este plafón está esperando ser ampliado la construcción que usted puede ver que por lo menos le da la posibilidad de fácilmente tener dos habitaciones grandes en el segundo nivel así que usted ya tiene la idea de cómo es la parte del plafón en su interior así que volviendo aquí tenemos el área de la cocina faltan los gabinetes el pantry si usted desearía complementar todo este lugar bueno y aprovechando que estamos acá vamos a mostrarles la parte de la cochera que llega hasta acá que fácilmente cabe cualquier tipo de vehículo y que tenemos al fondo este pequeño patio casi todo está pavimentado pero si usted quiere tener la posibilidad de volver a tener a tierra pues eso ya depende de usted acá estamos viendo ya la parte trasera del plafón donde usted puede ver ahí los nervios o las conexiones para continuar la segunda planta en la toma con nuestro drone usted lo va a ver para que usted tenga una idea cómo es la dimensión de esta propiedad que es en forma de l acá podemos ver parte de tierra está acá y a este otro lado también tenemos un pequeño espacio tenemos acá un área de bodega que usted lo puede demoler fácilmente y tenemos también esta parte de acá donde está el área de ducha que se la voy a mostrar acá tenemos el área del inodoro y acá me imagino que tenemos el área de la ducha miren ahí la tiene para que usted pueda ver y por supuesto aprovechando que estamos acá también acá están los pilares para una segunda planta así que la persona que compró acá en su momento quiso hacer un proyecto de segundo nivel y contamos con este gran lavadero como usted puede ver una gran pila que tiene una capacidad de más de 8 a 10 barriles de agua y nos comentan que el factor de agua acá no hay ningún problema porque nunca falta así que usted no va a necesitar de hacer un tinaco lo que sea para que usted pueda garantizar el agua potable como un reservorio así que amigos esta parte usted la puede tumbar la puede remodelar y usted puede hacer lo que usted crea conveniente con esta casa urbana que está en el mero casco urbano de lo que es concepción chalatenango acá tenemos el interior para que usted pueda ver el saguán está en muy buenas condiciones sólo necesita una pintadita así que usted ya tiene una idea de cómo es el interior de esta casa bueno ya les mostramos la parte del patio la ducha también ahí está para colocar el la lavadora y la cocina ahora nos vamos a ir a la parte por este pasillo bastante amplio nos vamos a ir a la parte de la sala como está el interior del techo pues usted puede ver que están en muy buenas condiciones es lámina y por supuesto tiene encima teja eso da la sensación de frescura en este lugar como usted puede ver es un espacio que cabe fácilmente un buen set de sala como usted puede ver un televisor acá lo único que usted pudiera hacer si usted desea es encielarlo para que se vea estéticamente mejor aparte de eso vamos a seguirles mostrando en esta área la primera habitación que está acá en esta habitación podemos ver tiene unas dimensiones más o menos de cuatro por cuatro metros cuadrados como usted lo puede ver y acá también sería necesario colocar la parte de el ensilado tiene a un costado esta ventana el piso como les digo si usted quiere en un futuro cambiarlo por cerámica usted lo puede hacer usted puede ver como referencia una gran cama acá y el espacio para que usted pueda tener su closet y cualquier otra cosa que usted desee en esta parte de acá creo que tiene el área de quiero ver solo de aquí está el baño tiene un inodoro y tiene área de ducha ahí lo puede usted observar así que este se convertiría en la habitación principal así que ya sabe puede llamar a los tuberos que aparecen en pantalla soy Jason Galvez acá en quien compra quien vende y quien renta en El Salvador continuando con esta propiedad vamos a dirigirnos hacia las otras dos habitaciones que están acá acá tenemos un pequeño patio un tragaluz como ustedes pueden observar tenemos una ventana a este lado que le da ventilación a esta área que usted está viendo donde también le puedo decir que es necesario si usted lo desea encielarlo acá el inquilino está en su área de trabajo como ustedes pueden ver el piso se mantiene del mismo diseño de la misma estructura si usted desea conservarlo lo puede conservar y puede ver que son habitaciones totalmente grandes ventiladas y bien iluminadas así que ya sabe puede llamar a los números de teléfono que aparecen en pantalla ahora vamos a la segunda habitación que está acá que de igual manera es una habitación bastante grande como usted lo puede ver e inclusive si usted desea pudiera hacer este cuarto de un segundo local comercial como le digo usted puede tener dos establecimientos si usted quiere y vivir justamente en medio si usted lo desea porque hay suficiente espacio como usted puede apreciar miren y no le no me equivoco miren aquí está un una tortillería y una pupucería que prácticamente está el espacio suficiente para que puedan colocar su negocio su establecimiento sin ningún problema así que imagínese usted ser el dueño de esta propiedad y tener la oportunidad de tener acá yo pusiera acá lo que es una un portón de cortina y ya tuviera un localito que fácilmente me puede estar generando por lo menos de 150 dólares mensuales mensuales para aquellos que quieran emprender acá tiene su propio digamos caja térmica no sé si está habilitada pero lo que usted puede observar que ya está una puerta habilitada así que así están las cosas amigos acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador me ha llamado la atención estos pilares de concretos que hay concretos que hay acá me imagino que en su momento ustedes pueden tener la idea pueden enviar a su persona de confianza a evaluar lo que es esta propiedad como les digo es en forma de L y esto se los voy a dar a conocer con las tomas de nuestro drone a continuación y bienvenidos amigos con las tomas de nuestro drone acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador a continuación como siempre vamos a buscar la posición ideal para que usted pueda tener una idea de las dimensiones de el siguiente terreno que está a la venta acá en nueva concepción chalatenango para ello primeramente quiero ubicarles como está la fachada de esta casa en venta y las condiciones de el techo como usted puede ver que es de teja eso da un ambiente fresco para la propiedad o lo que están viviendo dentro de ella y acá podemos ver la parte del plafón para que usted tenga una idea como es así que vamos a acercarnos un poquito para que usted tenga una idea de la de cómo está esta parte del plafón y puede enviar a su persona de confianza para que le dé una idea de cómo darle seguimiento a la construcción de ese segundo nivel así que ahorita ya ajustamos el drone para que usted pueda ver cómo es la forma o las dimensiones de esta propiedad y en venta así que vamos a pausar el drone en un momento dado para mostrarles allí los colindantes allí lo tiene mi amigo y amiga para que usted tenga una idea cómo es esta propiedad que está a la venta acá en nueva concepción chalatenango en la descripción del vídeo le vamos a dejar también la ubicación y por supuesto si usted desea las distancias que hay hacia chalatenango hacia san salvador hacia el aeropuerto internacional del salvador entre otros municipios que a usted le puedan interesar así que vamos ahorita a alejarnos en dirección estamos viendo ahorita hacia el sur que ahí está ubicada lo que es el parque la alcaldía y otros comercios muy importantes de la zona como es el mercado así que observe usted todo el panorama de esta ciudad porque es ya una ciudad de nueva concepción donde tiene también centros financieros farmacias mercado y alcaldía y alcaldía y otros puntos y usted sabe que nueva concepción queda en ruta hacia la calle longitudinal que conduce hacia beta pan hacia la zona occidental acá estamos ya para que usted tenga una idea estamos volviendo la cámara hacia el norte luego vamos a hacer siempre las tomas para que usted siempre se ubique donde está ubicada esta propiedad así que vamos a hacer también la siguiente toma donde usted puede observar hacia el norte esta dirección hacia el norte y tenemos la carretera longitudinal que va hacia meta pan tal como le indica la flecha y las letras que acabo de colocar ya ahí estamos viendo en dirección al norte ya ahí estamos viendo en dirección al departamento de santana y por consiguiente en ruta hacia meta pan ahí justo donde me he detenido con el tron luego vamos a seguir en dirección hacia la zona central o modular de casco urbano recuerden que esta casa tiene todos los servicios básicos agua energía eléctrica aguas negras servicios de recolección todo 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 y se va a entregar con los impuestos al día así que si usted desea mayor información puede llamar al 71 16 82 20 whatsapp activo o si usted quiere promocionar con nosotros nos puede contactar así que bueno acá estamos llegando ya miren al área medular de toda ciudad que es el parque la alcaldía y la iglesia y por supuesto le vamos a dar siempre la orientación que distancia hay de el parque la alcaldía iglesia con la propiedad en venta que estamos hablando amigos de no menos de 400 metros a máximo 600 metros según como usted lo quiera ver así que bueno vamos a darle acá la ubicación y una de la referencia lineal es casi sin dar tanta vuelta vamos a detener el drone para que usted vea la siguiente ilustración en este momento que vamos a detener ahí está hacia el norte propiedad en venta alcaldía parque e iglesia así que la propiedad está justo en un casco urbano aceptable donde usted también puede desarrollar un negocio o emprender cualquier tipo de negocio que usted desee hacer en la zona llame a su familiar o amigo de confianza para que venga inspeccionar la propiedad y que le cuente el mismo cómo está ubicada esta propiedad en el mero corazón de concepción chalatenango acá estamos viendo ya la parte del costado sur de la ciudad de concepción chalatenango en dirección vista hacia San Salvador que por cierto logramos ahí captar el volcán de San Salvador al fondo como usted lo puede ver ya en estos momentos frente en pantalla en la parte central superior de su pantalla así están las cosas mis amigos para que usted tenga una idea aquí estamos nuevamente presentándoles nuevas opciones de invertir en el Salvador y por supuesto acá le estamos dando esta vista panorámica donde podemos apreciar ya que están en fiestas patronales Concepción también acá podemos ver la cancha de fútbol todo eso lo que cuenta de lugares de esparción esparcimiento y entretenimiento familiar así que usted puede llamar a los números que aparecen en pantalla el precio 110 mil poquísimo negociable para que usted pueda reservar ya saben puede hacerlo con mil dólares para que nadie le vaya a quitar esta oportunidad esta oportunidad de invertir acá en el Salvador ahí mi compañero José lo puede atender o su servidor Jason Galvez para darle mayor referencia a la hora de vender la propiedad amigo y amiga recuerde que se le garantiza que la propiedad tiene que estar solvente de impuestos municipales al día como se dice para que usted pueda registrarlo no dude pedir a la hora del anticipo también el registro o la matrícula de propiedad para verificar que toda la documentación esté en orden bueno ya que han visto parte de las generales de Concepción Chalatenango a través de este vídeo volvemos al punto de partida que es nuestra propiedad en venta usted ya los identificó justo a la par de la esquina que está de color rojo la esquina ahí a la par está la propiedad y ahora como les digo ya vamos a darles el último vistazo antes de despedirnos de este vídeo si tú quieres promocionar tu propiedad ya sabes me puedes contactar al más 503 71 16 82 20 soy Jason Galvez acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador nuevamente presentándote una nueva oportunidad de invertir acá en la zona norte de nuestro país el salvador como pueden observar ya pueden ver lo que es el techo en tejado y la parte que tiene ahí de una parte ventilada en la zona central de un costado de la propiedad luego las condiciones de las tejas se ven que están en muy buenas condiciones para que usted pueda sentirse seguro pues les presentamos estas tomas para que no quede ninguna duda sobre cómo están las condiciones de el techo así que envíe a su persona de confianza y ya sabe estamos acá para servirles soy Jason Galvez por última vez mencionándoles esta oportunidad que usted puede adquirirla por el precio de 110 mil poco negociable bueno y llegó la hora ya de despedirme agradecemos su atención prestada y recuerde me puede contactar al número que aparece en pantalla 110 mil poco negociable ideal para negocio y alquiler así que ya nos vamos a ir despidiendo con estas imágenes de nuestro drone acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador nos vemos hasta la próxima oportunidad de invertir acá en el salvador